Pero nosotros le creímos al Señor y dijimos, Dios, por favor, que Trasciende no sea una escuela más, porque había muchas escuelas. Yo quería una escuela, por la gracia de Dios, que cada palabra, cada materia, cada impartición, traspasara el corazón del estudiante. Y hoy viajar en muchos lugares donde el Señor nos permite llegar y encontrar estudiantes de Trasciende, dándonos testimonio del cambio que ellos han tenido por estar exactamente recibiendo de lo que el Señor permite que fluya desde aquí, es una recompensa que no tenemos palabras para poderla describir. Así que esta celebración en el día de hoy es la continuidad de un viaje lleno de desafíos, pero también lleno de oportunidades para líderes y pastores, para seguir creciendo, aprendiendo y siendo formado a la imagen de Cristo. Que Trasciende tiene el compromiso de innovar en todo lo que es la educación, para nosotros poder llegar a los lugares más recónditos del mundo. Trasciende la vemos aquí, pero llega hasta Japón, Australia, África. Tenemos estudiantes en todo Estados Unidos y eso lo logramos gracias a la tecnología. Y prácticamente hoy aquí estamos poniéndole un sello a esta nueva etapa de Trasciende. Y estamos creyendo que así como el Señor nos ha respaldado por todo este tiempo, ahora es que esto arranca. Porque acabamos de reforzar las estacas con nueva plataforma, con nuevos facilitadores que han entrado al ruedo dentro de muy poco, vienen otros más. Y seguimos creyendo que el Señor nos ayudará a llevar a cabalidad la obra que ya Él ha comenzado desde este ministerio Trasciende. Y seguimos creyendo que lo mejor está por venir. Dios les bendiga.